Cuá cuá cuá, cuá cuá cuá, cuá 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 cu Un patito mueve la colita, dos patitos mueven las patitas, tres patitos mueven las alitas, cuatro patitos dan una vueltita, cinco patitos se van a nadar. Cuá, 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 un patito mueve la manito, dos patitos descansan un poquito, tres patitos mueven la cabeza, cuatro patitos cierran el piquito, cinco patitos vuelven a cantar. Cuá, 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 cuá.